Es solo una palabra, una palabra de amor para lanzarme en tus brazos, te lo dice Gigi Tan solo quiero escuchar de tus labios una palabra de amor, para lanzarme en tus brazos y demostrarte mil pruebas de mi amor Y demostrarte mil pruebas de mi amor Ay, 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 siénteme, siénteme Hace tiempo sé que tú quieres hablarme y yo vivo esperando Hace tiempo sé que tú quieres hablarme y yo vivo esperando Para ver si tú me quieres, si me amas Ay, para ver, para ver si tú me quieres, si me amas Ay, para ver, para ver, para ver, para ver, si tú me quieres Para ver, para ver, para ver, si tú me amas Para ver, para ver, para ver, si tú me quieres Para ver, para ver, para ver, si tú me amas Solo para ver amor, si tú me quieres y hacerme sentir Ay, ay amor, te lo hice, Gigi Hace tiempo sé que tú quieres hablarme y yo vivo esperando Hace tiempo sé que tú quieres hablarme y yo vivo esperando Para ver si tú me quieres y me amas Ay, para ver, para ver si tú me quieres y me amas Ay, para ver, para ver, para ver, para ver Si tú me quieres, para ver, para ver, para ver Si tú me amas, para ver, para ver, para ver Si tú me quieres Para ver, para ver, para ver Si tú me amas Para ver, para ver